como los que ha habido en Petróleos Mexicanos en toda su historia y como los que ha habido no solamente en los sindicatos sino en las mismas secretarías encargadas de la energía en este país Nos quieren poner de ejemplo a Noruega o a Brasil o a otras naciones que han florecido en su industria petrolera pero lo que nos dicen es que tanto Brasil como Noruega tienen un mayor índice de probidad entre los que se encargan de administrar los bienes no renovables de la nación Así que antes de una reforma energética una reforma moral acabemos con la corrupción y no necesitamos hacer enmiendas de nada de lo que hemos tenido muy bueno en México con una pésima administración Gracias por su compañía Pasen muy buen día Estamos en Noticias al Día Desde la Sociedad Regresamos Que bueno que continúan con nosotros en este su medio favorito noticiasaldía.com.mx aquí con la amena charla con el licenciado Flores de Garda acerca de los paros y los plantones y todo lo que está haciendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado con tal de que no los evalúen Regresamos licenciado Aquí no estamos, seguimos aquí Hablamos sobre el derecho que tiene la gente a que no la perjudiquen tanto los maestros con sus marchas y todo Sí, estamos de acuerdo en que tengan sus manifestaciones y todo Pero sí, ya mucha la gente perjudicada Sí, la verdad es que sí, yo creo que sí es necesario que empiecen los maestros a pensar seriamente en sus formas de manifestarse y de actuar Yo creo que, qué más decir Lo están haciendo al revés Yo recuerdo cuando Andrés Manuel dijo que le habían robado la presidencia y se autonombró presidente legítimo pues se mantuvo en el paseo de la reforma por unos meses y perjudicó a mucha gente y se perjudicó el mismo Sí, inclusive por ahí hubo una sanción del IFE derivado de eso una sanción muy grande a los partidos políticos que participaron en esas manifestaciones a esos extremos se llegaron pero al final de cuentas, bueno lo sancionan con dinero, pero es dinero del pueblo al final de cuentas sale de la bolsa del pueblo y entra la bolsa bueno, sale de la bolsa del pueblo entra la bolsa del gobierno y nomás es un círculo definitivamente paga con el mismo dinero el pueblo, es lo mismo Otro de los problemas graves que tenemos actualmente son las inundaciones se dice que no hubo prevención en algunos estados se dice que se debió haber hecho algo y el principal ejemplo es Guerrero Guerrero que les avisaron protección civil les avisaron con tiempo al gobierno del estado que iba a haber estas contingencias sin embargo no tomaron ninguna prioridad Fíjense que respecto a eso es un tema bastante espinoso es un tema espinoso tocarlo por lo delicado finalmente la naturaleza avisa ya hay ahora tecnología para poder tomar en cuenta pero sucede de los que las situaciones simple y sencillamente se salen de totalmente de control es como aquí en Chihuahua aquel famoso aquel viernes negro jueves negro no sé cómo se le llamó cuando aquella felada típica luego aquí en Chihuahua la verdad yo ahora sí las veces tanto que ha llovido no recuerdo ni estando joven que ha llovido tanto obviamente que las como dicen los abuelos y los dichos por ahí pues que finalmente no se logra que los ríos pues piden su piden su piden su cauce tienen memoria y así sucede con los eventos y lamentablemente pues no y miren yo creo que es algo que es a nivel internacional la verdad es que es muy difícil yo creo que de entrada como Al Gore lo ha dicho como uno de los principales defensores de la del medio ambiente en el mundo mientras no tengamos una cultura de la prevención mientras no tengamos una cultura de la prevención difícilmente vamos a atenuar estas cuestiones climáticas la verdad de las cosas es que ahí sí no hay ley que valga definitivamente y yo siento que debe haber prevención y capacidad de probidad y capacidad de atención por parte de la gente si en Estados Unidos tienen devastaciones terribles por ejemplo los tornados en el sur de Estados Unidos acaban con pueblos completos y vuelven a levantarse es igual aquí es el volverse a levantar otra vez lo que sí es que hay males endémicos hay lugares que siempre se inunda siempre se inunda bueno hay que hacer algo ahí así es o sea situaciones que bueno se inunda bueno si se inunda en tal lugar y hay casas bueno pues habrá que tirarlas y ya jamás volver a construir en esa parte pero bueno lamentarlo por otro lado pues también la escasez de recursos no si además pero en eso tiene razón hay muchos asentamientos humanos en en las en los ríos en los arroyos que dicen bueno aquí ya no va a pasar nada y la corrupción en los que otorgan los permisos para hacer estas casas estos fraccionamientos bueno pues de alguna manera reciben su dinero pero les importa nada que la gente salga perjudicada en un futuro no lejano así es y miren está como lo del famoso temblor pues quien se iba a pensar que fuera a temblar aquí a lo mejor ya había ocurrido pero la verdad son situaciones muy extrañas para nosotros nunca a mi me tocó vivir temblores en el DF yo viví dos años en el DF bueno dos años y fracción y si me tocaron algunos temblores no acostado me tocó a mi estando acostado estaba acostado en la casa y estaba dormido y me despertó pero son situaciones que no habían pasado cuando no falta que digamos después del temblor que sigue pues no sé que siga pero lo que sigue es que tenemos que empezar el estado tendrá que empezar a prever que las situaciones de nuestro planeta tierra está cambiando tenemos que ver toda esta cuestión ambiental fíjense un dato curioso es importante mencionar que las frecuencias que se emiten derivados por ejemplo las páginas de internet también son contaminantes son contaminantes las emisiones que emite el internet contaminan entonces hay muchas cosas que no sabemos los teléfonos celulares los celulares contaminan inclusive pueden causar daños a las personas bueno yo creo que la mayoría de los aparatos electrónicos los celulares pues es lo que más traemos por aquello de los que se llaman los teléfonos inteligentes no los móviles inteligentes pero mientras no haya esa capacidad de los ciudadanos de todos los otros ciudadanos una capacidad de prevención y por parte de la autoridad una capacidad de atención con probidad pues seguirán así las cosas definitivamente que así van a seguir pero decía algo muy importante está cambiando la humanidad la gente estamos cambiando el medio ambiente totalmente se está cambiando el medio ambiente para bien o para mal si esperemos que en este aspecto yo pienso que todavía seguirá habiendo necesidad y mucha cultura sobre este tema así es bueno son cosas que tienen mucho fondo como decía y que es difícil en una plática como esta sacarla a flote algo que quiera platicarnos pues miren este hablamos así muy rápido yo creo un tema relacionado con esta cuestión de los ministerios públicos ahorita platicamos en cortito en el caso de se dice no es que reformas ahorita se aprobó una la ley estatal la ley esta de prevención sobre la seguridad pues otra ley más otra pues otra más ahí está otra ley una ley para prevención del delito algo así se llama se llama ley del sistema estatal de seguridad pública una ley más con el nombre que quieran la que ya se aprobó una norma más una ley más y pues lo mismo ahí sigue otra norma más yo creo que me voy a enfocar a algo muy específico a los agentes del ministerio público federal y estatal hay agentes del ministerio público federal y estatal que yo no sé que están haciendo sentados en los escritorios cuando no saben integrar carpetas de investigación yo no soy penalista pero de repente veo lo veo y lo siento yo no sé qué están haciendo ahí hay coordinadores de agente aquí en chihuahua excelentes que incluso podrían ocupar los cargos de fiscales generales de fiscales regionales pero lamentablemente no es así y la mayoría de los agentes del ministerio público y lo digo y lo reitero y sobre todo en ciudad juárez al margen de corrupción porque no me quisiera señalar ese término falta de ética de profesionalismo y desconocimiento total siente los agentes del ministerio público que tienen el monopolio de la acción penal ya no la tienen totalmente el ejercicio de la acción penal ya los ciudadanos pueden hacerla valer directamente ante los jueces y qué está sucediendo no hay preparación que sigan haciendo leyes está bien otra más no pasa nada y ni va a pasar nada si no hay voluntad y preparación no va a suceder nada deberían de dejar crecer a los jóvenes estudiantes a los jóvenes maestros que verdaderamente quieran actuar en contra de los actos ilegales cometidos por los mismos funcionarios o perdón o la sociedad en general así es qué interesante esa materia bueno no le podemos ayudar mucho con esto no pero miren ahorita yo creo que pues bueno yo creo que hacer que un estudio algo no yo no lo haría así yo siento que yo sí hago un llamado a las autoridades sobre todo al poder legislativo así es al legislativo yo hago un llamado a legislativo que la verdad sinceramente se pongan a pensar que para qué tanta ley modifiquen lo que hay regulen lo que hay y llamen a cuentas a las autoridades yo lo que creo es que debemos crear más normas pero sobre transparencia así es que se respeten las leyes que ya están sí así es para qué tanta ley pero bueno así están verdad así seguiremos y esperemos que no terminemos así hace rato platicamos de las reformas al seguro social y al ISTE en el seguro social en tiempos de de Vicente Fox se a los adultos mayores que se iban a pensionar pues instituyeron que se que se diera que tenían que trabajar un año más y aún a un agente mayor arriba de los 60 años quien le da trabajo tratamos de Víctor Medina Calderón estuvo muy metido en esto y se hicieron muchas juntas y se hablaron con algunos diputados y a final de cuentas uno de los diputados dijo ya metimos la iniciativa al congreso y a la siguiente en la siguiente sesión que tuvimos con ellos dijo pues tuvimos que retirar la iniciativa porque tenemos que llevarla con un estudio de viabilidad financiera un adulto mayor que tiene que ver con la viabilidad financiera de las instituciones si él ya aportó y los patrones aportaron todos los recursos para su pensión si ahí lo más que el problema que sucede es que esos dineros públicos que se guardan se utilizan para otras cosas a lo mejor no mal se utilizan para otros dispendios a otras situaciones tal vez legal pero más sin embargo bien dice usted son pensiones es dinero que la gente ya pagó así es y no tienen por qué ponerle ningún tipo de trabas para que sí ahí sí la verdad en esos casos sí ahí sí ha habido afectación y mucha y mucha afectación no es el contrario muchas gracias por aquí le volvemos a llamar para tener otra plática de estas constructivas no pues gracias igualmente un saludo a todos por allá en las casas en las escuelas en donde nos estén viendo y escuchando muchas gracias al ingeniero Bernal y aquí el compañero a Omar Mares Omar no se nos vayamos a tener un poco más de comentarios regresamos en un momento más muchas gracias hasta luego muchas gracias saludos desde la sociedad continuamos un saludo Amén. 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 En la antesala de la muerte ya todos son iguales. No importa su historia. Si eran criollos o de raza. Si fueron lanzados a la calle o se perdieron por descuido. Si tuvieron dueño o son hijos del olvido. Esperaban ser rescatados y nunca llegaron por ellos. La muerte sí. La muerte sí les llegó sin entender a qué vinieron. Sacrificarlos no es la solución. Sino evitar que nazcan. Esteriliza ya. Sé parte de la solución. No den problema. Desde la sociedad. Regresamos. Esto fue Desde la sociedad. Un espacio donde convergen sociedad y gobierno. Con las noticias al día de Héctor Bernal. La opinión editorial de Marco Antonio Guevara. Y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad. Donde la sociedad es la que manda.